Pertenezco al equipo del CPA, del Retiro, equipo de Salud Mental y Extensión Territorial y hoy nos reunimos en el Club Corazones en el marco de la jornada de reflexión por el mes de la salud mental. Hoy tuvimos el honor, el agrado, la alegría de compartir este espacio de salud mental, el día del encuentro de la salud mental, invitados, invitadas, a participar con una intervención que veníamos trabajando en un proceso de mucho trabajo colectivo. Se ha convocado la gente, la verdad es muy dispuesta la gente a poder participar de este evento en donde hablamos de nuestra salud mental, la importancia que tiene, que muchas veces la vamos dejando de lado y es el motor que nos mueve todos los días a salir adelante o a iniciar un día. Espero que les sirva esta reflexión pequeña, hay que tomar conciencia de los cuidados de la salud mental y empieza por nosotros mismos, digamos de tener ese empuje todos los días, un objetivo que hay que tener todos los días, chiquito aunque sea el objetivo para el día. Tuvimos un plenario donde discutimos y conversamos sobre los distintos aspectos de la salud mental y compartimos una intervención del grupo de teatro, muy emocionante ver a las mujeres de este barrio haciendo esa intervención teatral de teatro comunitario. Estamos felices de estar en este momento tan significativo para el barrio, para la salud mental y también para el equipo. Así que bueno, invitados, invitadas, los miércoles de 14 a 17 horas estamos compartiendo el taller de teatro. Gracias. 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 Gracias.